Ya estamos aquí, ya se encuentra todo listo, ya se encuentra la autoridad, estamos ya listos, se estará llevando a cabo ya este encuentro, siendo las 12 con 21, esperemos que sea un partido bastante entretenido, como los que hemos tenido a través de contacto informativo en este torneo de soluciones deportivas, todos sentados con la botana en mano y arranca este partido a disfrutar de este encuentro de fútbol juvenil, el torneo de soluciones deportivas entre dragones, buena vista y halcones Coajimalpa ha iniciado. Vamos a tener, esperemos no tener mucho conflicto con los uniformes, aunque bueno el equipo de dragones se distingue con, completamente uniformado con el short azul, perdón short de color blanco, camiseta azul con vivos también en blanco y el equipo de halcones Coajimalpa pues uniforme predomina un azul un poco más oscuro, con el short en negro. Acá viene el equipo de halcones tratando de construir la jugada, la presión la ejerce el número 8 Yoshi se recupera, trata de salir jugando, un poco de imprecisión en este inicio de partido, el balón lo tiene Jimmy, tratan de armar la pared, puede venir un disparame de distancia, el número 6 de halcones Coajimalpa no quiere problemas y el balón finalmente se va, esto es saque de meta. Ahora estamos iniciando con las acciones de este encuentro, es la jornada 3, un juego con sabor a revancha por aquel 13 a 0 que se vivía hace un mes en un duelo amistoso entre ambos conjuntos, la cancha está en unas condiciones bastante irregulares, muchos bordes, el balón difícilmente podrá circular de manera pareja si quieren jugar a ras del césped, será bastante complicado por las condiciones del terreno de juego. El balón viene hasta el arquero del equipo de halcones El despeje que es cortado por el equipo de dragones es el número 15 Jimmy el que tiene el espérico, aguanta y le roban el espérico, pero de todas formas recupera de manera momentánea un descontrol absoluto, nadie pone el balón quieto y ese bote bravo puede venir, la primera oportunidad del equipo de halcones, el que recupera es el cabeza 10 Diego que tiene espacio, Diego tratando de meter el balón para Neto, el número 14 sale el arquero y se queda con el esférico, revienta todo el arquero, la peina de manera errónea ya Dorian, sale el arquero Lalo y se queda con el esférico, si el arquero Lalo que ya se adueñó de la titularidad, recordar que Ángel, el otro portero de dragones continúa lesionado, pero está aquí presente para apoyar a sus compañeros, trata de armar la jugada del equipo de dragones, viene el disparo, que golazo golazo de dragones, disparo de media distancia, imposible para el arquero, se abre el marcador estamos 1 a 0, un tremendo gol, el impacto fue de Neto el número 14 y ahora si lo decimos Neto porque nos ha venido reclamando que en las transmisiones no le decimos su nombre y a petición del mismo jugador es Neto, tremendo gol el que acaba de hacer, casi pegada al ángulo el arquero difícilmente puede hacer algo y el marcador se mueve, viene otra oportunidad más para el equipo de dragones, el balón se va bastante desviado, hay saque de meta tratando el equipo de halcones de revertir ahora la situación, despeje del arquero, que no pasa el mediocampo, allá por el sector de la izquierda es Yoshi, revienta todo el equipo de halcones, puede venir aquí la respuesta con un trazo largo, cuidado aquí no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, puede venir el empate, el empate, el empate, el empate, gol, gol, gol de halcones Coajimalpa, se empató el partido, el camisa número 12 aprovechando un rebote que le bota mal el balón a la saga defensiva de dragones, en mano a mano se va con todo el delantero, ante la salida del arquero, esto ya se empató y como les decíamos al principio, esperamos ver un juego entretenido, así lo ha sido, así lo es en este inicio de las hostilidades, estamos uno a uno, un descuido, si, totalmente un descuido en la saga defensiva, lo comentamos, es un terreno de juego bastante irregular, muchos bordes y ahí le hizo la trampa al sector defensivo del conjunto que viste de azul y blanco, jugada por el sector de la derecha, el balón es para dragones en saque lateral, viene a mover el número 8, Juan Pablo, el rebote lo tiene ahí Arellano, le va a pegar, prefiere jugar con Yoshi, puede venir la oportunidad, gol, gol de dragones, esto está ya 2 a 1, nos había hecho ahí una trampa, parece que el balón se había ido por un costado, pero no, es gol, gol de dragones, estamos 2 a 1, las acciones no se detienen, este partido está de ida y vuelta, la juega con el arquero, se estaba metiendo en problemas, puede venir el tercero, puede venir el tercero, gol, 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 dragones marca el tercero, a menos de un minuto de haber conseguido la segunda anotación de manera inmediata, viene el 3 a 1, esto le puede generar mayor confianza los de azul y blanco, viene pase filtrado, allá va el número 27, corta Jeremy, y hay tiro de esquina para el equipo de halcones, tiro de esquina, viaja la pelota, rechaza la defensa, puede venir todavía el rebote, no, ojo con el contragolpe, el que viene es Jimmy con el balón controlado, muy buen pase filtrado, allá Varellano, 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 sale el arquero, Varellano, se lo quita, Varellano, se lo quita, viene el cuarto, ahí está el cuarto, es el cuarto, gol, contraataque letal, gol, de Arellano, gol de dragones, esto ya está 4 a 1, una montaña rusa de emoción, es la que se está viviendo, y todavía es muy temprano en el juego, viene de nueva cuenta el equipo de halcones, tratando de cortar la distancia, el balón lo tiene aquí el arquero Lalo, se toma su tiempo, le pone un poquito de frialdad, y que nos dejen respirar un poco, porque, gol tras gol, el balón se va por la banda, lo tiene el equipo de dragones, a mover Juan Pablo, busca con Brian, parece hay un juego peligroso, se la retrodice, siga, ahí está, está fuera de lugar, finalmente lo marca, es fuera de lugar del camisa 27, a mover el esférico, Varellano, cuidando el fuera de lugar, allá Dorian, el balón fue demasiado largo, y hay saque de meta. Aquí marcan una falta a favor del equipo de halcones, Guajimalpa, adelantito del círculo central. Puede venir aquí una jugada que corte distancias de parte del equipo de halcones. ¿Le pegará directo o buscará un centro peligroso al área? Vamos a ver. Prefiere directo y el balón se va muy, muy, muy desviado del arco que defiende Lalo. Estábamos platicando con el director técnico del equipo de halcones, Guajimalpa, nos mencionaba que tuvo que armar el equipo del último momento, ya que la base de este conjunto se lesionaron, se enfermaron los jugadores, se enfermaron la mayoría de los jugadores y tuvo que armar de último momento, casi de manera improvisada, un nuevo cuadro para enfrentar este compromiso en este torneo de soluciones deportivas. En la salida del equipo de halcones, pase largo de parte de Jeremy, cortan la distancia y saque lateral para el equipo de halcones. En la presión Dorian, consigue saque lateral y trata de moverlo rápido. Ahí viene el saque lateral, rechaza el conjunto de halcones. Se pelea fuerte ahí en medio campo por la posición del esférico. Metiendo duro la pierna el equipo de halcones y puede venir una oportunidad acá por el sector de la derecha. Vean, Diego recortando a dos y saliendo de manera efectiva, de manera eficaz. Triangulación, este es Jimmy. Jimmy, 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 viene Jimmy por arriba. ¡Gol! 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 ¡Gol de dragones! ¡Esto ya está 5 a 1! Una buena pared que armó ahí el equipo de dragones y fue el número 15, Jimmy. Que se metió hasta la cocina y por arriba del arquero. Abre de nueva cuenta el marcador. Mejor dicho, mueve el marcador de nueva cuenta para conseguir la quinta anotación. El balón lo rechaza aquí el equipo de halcones. Dragones que no cesa en el ataque. Puede venir aquí una nueva oportunidad. La tira de Dorian. Un disparo bastante débil. Que controla el arquero. ¡No bota! ¡No bota! ¡No bota! Y la postura que vemos de parte del equipo de dragones ya a pesar de esta amplia ventaja. No renuncia al ataque. Buscan uno más. Otro pase filtrado. Arellano. Ahí se le complica un poco la recepción. Consigue un tiro de esquina. ¡No bota! Viene el tiro de esquina por el sector de la derecha. Viene a cobrar el número 11 Arellano. Viaja la pelota. Cuidada. Y con el rechace. El rebote lo tiene de nueva cuenta el equipo de dragones. Apoyándose atrás con Navi que intenta. El balón llega hasta la colocación del arquero. Aquí bota el esférico. Cubre la bola y la defensa. El árbitro está señalando una falta. Es una falta ofensiva la que está marcando el árbitro. Mueve el esférico el equipo de dragones en el medio campo. El balón se va sin ningún problema hacia las manos de Lalo. Intenta Lalo con ese trazo largo. Le rebota. Le hace un mal bote ya la defensa. Viene la cobertura. No se ve. Tienen problemas. Y esto es saque lateral de nueva cuenta para el equipo de dragones. Están dejando prácticamente en mano a mano a los dragones con las defensas de halcones. Y bueno, ya lo hemos visto con triangulaciones. Incluso está ganándoles por velocidad. Es que han sacado la ventaja los de azul y blanco. Ahí levantan un poquito más el pie. El árbitro deja seguir la jugada. El balón parecía que ya había salido por el sector de la derecha. Una infracción. La que señala el árbitro. Protesta ahí el camisa número 12 de halcones sobre la falta que ha señalado el árbitro. Y desde luego es peligro. En los linderos del área el que acomoda el balón es Dorian. Dorian va a mover el esférico de pierna derecha. Se ponen tres en la barrera. El árbitro hace sonar el silbato. El balón se va muy desviado. Intentó directo buscando el primer poste. El camisa 19. Ahí saque Nemeta. Aquí se anticipa Brian y corta el avance del equipo de halcones. De nada cuenta en el robote. No bajan el esférico. El balón sigue botando. Lo controla de manera momentánea. Aquí Dorian le hace la presión. Incluso le cayeron tres jugadores y le robaron el esférico. Aquí viene el camisa número 12. Sigue la presión ahí en el medio campo. Es Jimmy el que finalmente pone a jugar el balón por el sector de la izquierda. Pero le roban el esférico al equipo de dragones. Viene la salida de Coajimalpa. Cubriendo el esférico el árbitro señala una falta a favor del equipo que viste de azul y negro. Hay tres elementos de halcones. Viaja la pelota. El árbitro no señala fuera de lugar. Aquí cuidado con ese voto. Bravo. Gol. Gol. De halcones. Se corta la distancia. Es el segundo. Para el equipo de halcones. Coajimalpa un balón largo. Largo. Que le hace un bote bravo al arquero. Que no la mide bien. Esto ya está 5 a 2. Y es la primera mitad. Puede ser esto un motivante para el equipo de halcones Coajimalpa. Para tratar de acortar más la distancia. Y por qué no hasta buscar el empate. Y de nueva cuenta señalar si las condiciones del terreno de juego se prestan para este tipo de botes. Y es lo que está aprovechando. Pues lo han aprovechado ambos conjuntos. Y se ha reflejado desde luego en el marcador. Aquí hay una falta por el sector de la derecha en favor del equipo de halcones. Cuidado ahí. Pueden repetir la misma fórmula. Vamos a ver. Viene el centro peligroso. Vigila el arquero. No pasa a mayores. Esto sigue. 5 goles a 2. Se toma un poco su tiempo. Lalo con el despeje ahí en medio campo. La controla Jimmy. Y aquí no hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. Puede venir en una nueva oportunidad de peligro. Sale el arquero. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Caballeros. No empecemos por favor como la semana pasada. Todo termina en una falta de neto del número 14. Y no pasó a mayores. Dedíquense a jugar chicos. Balón largo. Aquí sale el arquero. Y se queda con el esférico. Lalo. En la salida en corto. Viene Juan Pablo. Cuidado ahí. Se están metiendo en problemas. Revienta Diego. Todavía la posibilidad. Ahí pareció una falta. El árbitro deja seguir. Este es Diego. Tratando de salir jugando. Consigue saque lateral. Poco a poco el equipo de halcones tratando de. De ganar terreno. De ganar posesión. Y de conseguir. Una anotación más. Esta jugada no prospera. Nos vamos en. Saque de meta una vez más. Para el equipo de azul y blanco. La salida en corto es con Juan Pablo. Número 8. Cuidado ahí. Se ponen a jugar. Por en medio. A pesar de la presión. Aquí el impacto. Que se va. Demasiado desviado. Y es el recurso. Es lo que está. Tratando de jugar. El equipo de halcones. Si no han podido. Capitalizar. Con mayor frecuencia. Las jugadas. A profundidad. Están intentando. Con los tiros de media. Y de larga distancia. Y en el entendido. De que así consiguieron. Su segunda anotación. Balón prolongado. Para donde se encuentra. Arellano. Arellano hace el recorte. Arellano vuelve. Con Neto. Este es Brian. Por el sector de la izquierda. Aparece Yoshi. Bote bravo ahí del esférico. Se apoya atrás. Con Dorian. Y este balón. No prospera. El arquero de halcones. Se queda. Con el esférico. Viene el despeje. Y. 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 El árbitro ahí. Le señala. Que cuidado con el pie arriba. Allá va Yoshi. Consigue tiro de esquina. Viaja la pelota. Rechaza la defensa. El rebote lo viene a recoger. El mismo cabeza número 10. El balón sale. Y es para el equipo de halcones. Tratando de quitarse. A los. La mayor cantidad de elementos. Este jugador de halcones. Tratando de ponerse de acuerdo. De construir una jugada. Viene aquí el pase largo. Ahí fuera de lugar. Aquí el árbitro. Pidiéndole al equipo de halcones. Que deje jugar. Al. Defensa de dragones. En ese fuera de lugar. Que se marcó. Este es Arellano. Saca lateral. De nueva cuenta. Para el equipo. De dragones. Que está ganando. Con una amplia ventaja. Cinco goles a dos. El árbitro aquí. Está señalando. Mal saque. Mal saque de Juan Pablo. Es lo que señala. El árbitro. Y ahora. El que vendrá a mover. Es el equipo de halcones. Va por la banda corta. Juan Pablo. Una posibilidad de avance. Se va al esférico. Que señala el árbitro. Saque de manos. Ahí pegado al tiro de esquina. Intentando construir una nueva salida. El equipo de halcones. La presión. Ahí se hace presente. Del equipo de dragones. Este es Brian. Con Neto. Que hace el recorte. Impactamente. Lo cuidado. El balón se le va al arquero. Y de manera dramática. El arquero saca el esférico. Impidiendo que entrara su portería. Ese balón no entró. Ahí viene la salida. El equipo de dragones. Cuidado. Este es. El disparo. Gol. Gol. De Jeremy. Jeremy camiseta. Número 12. Le pega con la zurda. Disparo cruzado. A media altura. A media altura. Parecía que no llevaba nada. Y oh sorpresa. Se incrustó en la red. Se mueve de nuevo el marcador. Seis para dragones. Dos para el equipo de halcones. Coajimalpa. Un buen disparo de parte de Jeremy. Que buscó el espacio. Aprovechó el bote del esférico. Y le metió todo el empeine. Con ese disparo cruzado. Para que esto. Continúe con más anotaciones. Continúe con más anotaciones. El balón lo tiene aquí Diego. En el sector defensivo. Las salidas con Jimmy. Jimmy se equivoca. Recupera de nueva cuenta el equipo de dragones. El balón va al espacio. Van dos contra dos. Sale el arquero. Y se queda con el esférico. Hay falta. Que señale el árbitro. Para el equipo de halcones. Una posición de peligro. Vemos que. Tanto el camisa número 12. Y el camisa 10. De los halcones. Le pegan bien al balón. Pero ahora. Viene otro elemento. Es el número 27. Quien se perfila para. Para pegarle al esférico. Se colocan tres en la barrera. El disparo. Viene demasiado. Demasiado desviado. No hay mayor peligro. Esto continúa. Seis. Para dragones. Dos. Para el equipo de halcones. Coajima Alpada. Gracias a toda la gente. Que está siguiendo la transmisión. Y por los comentarios. Apoyando al equipo de dragones. Nos mencionan. Que buena. Jeremy. El árbitro aquí. Está señalando. Un fuera de lugar. Viene la protesta. Del equipo de dragones. El árbitro considera. Que hay fuera de lugar. Del camisa número 14. Neto. De una cuenta. Un tiro directo. Que se va demasiado desviado. Deseamos en uno de los comentarios. Guillermo. Sacándose la espina. De la semana pasada. Que cometió un autogol. Lo que significó el empate. En contra del equipo del Villarreal. Este es Neto. De nueva cuenta. Tratando de bajar el esférico. Ejerciendo la presión. Pero la cobertura es correcta. De la saga defensiva. Y el arquero se queda con el esférico. La salida es por el sector de la izquierda. Con el número 12. Buscando el trazo largo. La cobertura es de Diego. Pero el arquero sale. Y se queda con el esférico. Aquí el balón. Se escapa por la banda. Tenemos saque lateral. Juan Pablo. Viene por el centro. Prolonga Abby por la banda. Buscando Arellano. Demasiado largo. Esto es saque lateral. Para los de azul y negro. Para los halcones. Entre las protestas. Pedían una falta. El árbitro señaló el saque lateral. Para el equipo de halcones. De nueva cuenta. Aquí sale el arquero. Está disputando bastante. Tanto. Tanto Brian. El número 22. Y Neto con el número 14. Están ahí disputando. Peleando bien. Con la saga defensiva. De los halcones. Que ya han corregido un poco el rumbo. Ya no ceden tantos espacios. Las acciones continúan. De nueva cuenta. Por el sector de la derecha. Se mete bien el cuerpo. Buscaba Neto. Parece que consigue ahí un tiro de esquina. El balón se va por la banda. El balón se va por la banda. El árbitro aquí señala. Un saque. Un mal saque. Segundo mal saque. Del equipo de dragones. En esta ocasión fue Dorian. Se le resbaló la bola. Se le resbala de las manos. Pasa a profundidad buscando a Yoshi. El impacto. Raso que controla el arquero. El balón de nueva cuenta. Bota de manera brava. Viene el camisa número 12 de los halcones. Hay dos balones en la cancha. El árbitro considera que no hay. Por qué detener el juego por esa situación. Y el saque lateral para el equipo de dragones. Aquí pierde el esfírico. Uno de los halcones de manera momentánea. Dragones tratando de armar de nueva cuenta su jugada de ataque. De nueva cuenta no se complica. Aquí en la defensa. Y hay un saque lateral. Un primer tiempo trepidante. El que hemos vivido hasta el momento. Con ocho anotaciones. Aquí ese disparo de Juan Pablo. Que llega hasta los dominios del arquero de halcones. Ya bajando un poco el ritmo. Un poco ya más controlado. Pero. Ambos conjuntos buscando la portería contraria. Y para regalarnos más goles. Veremos si van cayendo en lo que resta de este primer tiempo. Y en la segunda mitad. Revienta todo aquí el equipo de halcones. Y ahí. Con esos botes bravos que está. Haciendo el balón. Sobre todo en el medio campo. Mueve por la derecha el equipo de halcones. Tratando de buscar. Una oportunidad más. El árbitro aquí está señalando una falta. Una falta para el equipo visitante. Si en esta ocasión. Dragones está. Ejerciendo. Como local. Por primera ocasión en el torneo. Después de dos salidas. Una en la Academia del Barça. Y la otra en la Academia del Villarreal. Viaja la pelota. Demasiado peligroso. No alcanzó a cerrar. Ahí el número 27 de los halcones. Un descuida ahí por parte de la defensa. Desafortunadamente para el equipo visitante. La jugada no pudo prosperar. Para que cayera el tercero. Es un saludo desde luego. Para la porra de los dragones. Y para el cuerpo técnico. Trajeron bastante porra. Y desde luego. Todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Que están apoyando. Con todo al equipo de dragones. Este es Jeremy. Se levanta. El pie de manera brava. Pero limpia. Este es Brian. Revienta todo la defensa. El balón de nueva cuenta. La trata de desviar allá. Jeremy. El arquero sale. Y se queda con el esférico. Pueden agarrar aquí mal parados a los dragones. Cuidado aquí. No la alcanzó. Este elemento de los halcones. Otro saque lateral. Y el árbitro dice. No hay tiempo para más. Vámonos a descansar. Dragones está ganando. Después de este primer tiempo. Por seis anotaciones. Seis a dos. Al equipo de halcones Coajimalpa. Un primer tiempo que empezó con todo. Un primer tiempo bastante trepidante. Lleno de emociones. De bastantes goles. Y golazos también. El primero del equipo de dragones. Fue un buen gol. También del equipo de los halcones. Con un tiro de larga distancia. Que ahí. Pues. Se puede considerar. Desconcentración del arquero. Pero fue un buen disparo. El gol de Jeremy. Desde luego. Otro gol de Jimmy. Entrando. Con el balón controlado. Y. Y por arriba del arquero. La verdad es que han sido bastantes goles. Y han sido. Muy buenas anotaciones. Por parte de ambos conjuntos. Y hay que agradecerlo. Porque. Estábamos pensando. Por un momento. En que el partido no se iba a llevar a cabo. Tuvimos que esperar. Veinte minutos. Después de. De. De la hora programada. De la hora original. Pero. Qué bueno que el encuentro. Se está llevando a cabo. Qué bueno que el partido. Está teniendo bastantes goles. Aunque ya en los últimos instantes. Se estaba ya bajando el ritmo. Y es comprensible. Por parte del equipo de azul y blanco. Que está. Ya tratando de dosificar. De manejar más el esférico. Un saludo. Quien dice acá. Emmer Tonberry. Qué guapo. Está el catorce. Un saludo. Claro que sí. El número catorce. Del once. Y del diecisiete. Y de todos. De todos los dragones. Bien. No vamos a cortar la transmisión. Vamos a seguir aquí. Conectados. Y agradeciendo desde luego. Que nos estén acompañando. En esta transmisión. A través. De contacto informativo. Recuerden. Si no lo puede. Si no lo pudieron ver en vivo. A través de Facebook. También estará la opción. De YouTube. Estamos de regreso. Afición al fútbol. Afición de contacto informativo. El árbitro. Ya llamó a los. Dos conjuntos. Para iniciar. Con la segunda mitad. Recordemos. El encuentro. Se mantiene. Con seis goles. A favor del equipo de dragones. Dos. Para el equipo de. Alcón. Escuagimalpa. Se mueve la bola. Inicia el segundo tiempo. Es la jornada tres. Del torneo juvenil. De soluciones deportivas. A través. De contacto informativo. Gracias a toda la gente. Que se ha mantenido. Conectada. En esa transmisión. Al parecer. Hubo cambios. Del equipo de dragones. En un momento. Los vamos a confirmar. Mientras tanto. El equipo de Alcones. Tratando de armar. Una jugada de peligro. Por el sector de la derecha. Revienta. Todo la defensa. Este es Brian. Apoyándose con Dorian. Pero pierde el esférico. Recupera de manera momentánea. Número catorce. Neto. Yoshi. Juega con Jimmy. De nuevo. Por la derecha. Y tratando de triangular. No hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. El árbitro. Finalmente hace sonar su silbato. Fuera de lugar. Vemos a. Que salió. Fue Juan Pablo. Estamos confirmando. Juan Pablo fue el que abandonó. El terreno de juego. El que ingresó fue. Con el número 30. Oso. Este es Brian. Van a hacer el recorte. Se pierde ahí la jugada. El balón lo tiene Dorian. Puede pegarle. Puede pegarle. Sale el arquero achicando bien. Cuidado ahí todavía el peligro. Y es el gol. Gol. De Dragones. Una jugada que parecía que no prosperaba. El arquero salió a achicar bastante bien. Pero el balón terminó yendo hacia el otro costado. En donde Neto simplemente llega para empujarla. Siete para Dragones. Dos para Halcones Coajimalpa. Iniciando también con todo esta segunda mitad. Vamos a ver cómo se puede recuperar. O de qué manera se puede recuperar el equipo visitante. Dragones pues tocando. Haciendo su juego. Tocando. Apoyándose. Haciendo triangulaciones. No renunciando al ataque. Esto es tiro de esquina a favor. De los dragones. Están prácticamente todos los jugadores de dragones. Buscando ahí un posible remate. Solamente se queda en el fondo Diego y el Oso. Para un posible contragolpe. ¿Por qué? Porque los halcones tienen a dos hombres en ataque. Buscando un posible contraataque. Viaja la pelota. El remate. Todavía quedó el peligro. Otro contrarremate. El disparo que saca la defensa. Y el arquero finalmente a dos tiempos se queda con el esférico. Diego ahí en seguridad. El balón lo tiene ahí controlado. Allá se juega limpio. Los dos contendientes allá levantando el pie. Compitiendo por el esférico. Este es Abraham. Pase filtrado para Jeremy. Jeremy. Con la zurda. Mete el centro que se pasea por el área. Llega hasta el otro lado. ¿Dónde se encuentra Dorian? Hace el recorte. Se puede apoyar. Lo hace. Jimmy hace el amague. Jimmy le pega. El disparo que se va desviado. El equipo de dragones. Pues tratando de no renunciar a su estilo de juego. De mantenerse sin bajar el ritmo. Hubo otro cambio. Si lo veíamos. Este Abraham número 17. Fue el que ingresó en lugar de Abby. De Abigail que salió con el número 21. Esas son las modificaciones que realizó el equipo de dragones para esta segunda mitad. El equipo de halcones pues se mantiene con su mismo cuadro. Con su mismo 11. Se bajan un poco. Se baja un poco la intensidad del encuentro. Allá viene el centro largo. No hay fuera de lugar. Sale el arquero con los puños todavía. Yoshi intentaba. Pero sale jugando el equipo de halcones. Puede venir aquí la contra. El pase es erróneo. Abraham recupera. Cuidado allá con Dorian. Intentaba levantar un poco de más el pie. El jugador de halcones. No pasa absolutamente nada. Nada para nadie. Con este balón. Que revienta la saga de halcones. Y este es Lalo. Con la mano. Jugando por la banda. Pierde el espíritu de manera momentánea. El equipo de dragones. Allá. Se den saco lateral. Finalmente es para dragones. Dice el árbitro. Bien, bien, bien. Cambio de juego. Cambio de juego. Este es Jimmy. Arellano. Dorian. Dorian buscaba. Parecía que se perfilaba para sacar el impacto. Prefiere abrir por la banda. El balón se va, se va, se va. Lo cubre la defensa. Pero de todas formas. Yoshi va y pelea. No sale el esférico. Recupera de manera momentánea el equipo de dragones. El árbitro señala. Saque de esquina. Saque de esquina por la punta de la derecha. Viaja la pelota. Segundo poste. Demasiado largo. Incluso salió por la línea de meta. De verdad cuenta el equipo de dragones tratando de armar la jugada que pueda significar una nueva anotación. Para si hay alguien que apenas está uniendo a la transmisión. Les recordamos el primer tiempo se terminó con un marcador de 6 a 2. A favor de dragones. En este segundo tiempo ya se anotó un gol más. Por lo que el marcador parcial es de 7 para dragones. Dos para halcones. Coajimalpa. Es la jornada 3 del torneo de soluciones deportivas. Se pelea de manera momentánea en medio campo tratando el equipo de dragones de armar la jugada. Puede venir aquí el peligro. Arellano va y pelea. Pero el arquero se queda con el esférico. No pasa a mayores esta jugada. Aquí viene un impacto que sale rebotado. Pone a jugar ahí el número 10. La cubre la saga defensiva y es saque de meta para el equipo de dragones. El arquero Lalo no ha tenido mayor complicación en este inicio de la segunda mitad. Viene con el despeje largo. Lalo alza la cara a Yoshi. Pero el pase que metió no fue efectivo. Marquen, 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 marquen. Nadie se mueve de parte de los halcones. El balón lo tiene Yoshi. Intentaba ahí hacer un autopase. Pero no prospera. Este es Dorian. A zona de seguridad con Diego. Ya le hizo el movimiento Jeremy por la izquierda. Prefiere por el centro. Aquí no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar. Viene Abraham, viene Abraham. El arquero todavía Abraham. ¡Gol! Número 17. Abraham mete el octavo para el equipo de dragones. Un pase que le había marcado Jeremy por la banda. Pero Diego prefiere ir por el centro. El balón pasa a la zaga defensiva. Abraham sigue corriendo, sigue corriendo. Sale el arquero a pesar de que hace un desvío momentáneo. No sigue, perdón, no renuncia a la jugada. El camisa 17 y consigue una anotación más. Un marcador de escándalo el que estamos viviendo de nueva cuenta. Entre estos conjuntos. Vamos a ver, hay una si no renuncia a otro saque lateral para el equipo de halcones Guajimalpa. El árbitro aquí señala un juego peligroso. Una falta a favor del equipo visitante. Y puede venir aquí el peligro. Para tratar de conseguir un gol que los acerque un poco. En el marcador. A pegarle con la pierna zurda a este número 2. El disparo. Gol. Gol. De halcones. Es el tercero para el equipo de halcones Guajimalpa. Me parece ahí un error del arquero. No, el disparo no iba angulado. Iba justo a la colocación del arquero. Podría ser que no vio el espérico. Y hasta que lo tenía prácticamente enfrente. La reacción es tardía. Y es el tercero para el equipo de halcones. Estamos 8 goles a 3. Y todavía queda bastante, bastante tiempo. Cuando acá se marca una falta a favor del equipo de dragones. Si, le pegó muy bien a este camisa 12. Lo decíamos. Tanto el camisa 12, el número 10 de halcones tienen buena pegada. Le pegan bien al balón. Y han sido los que han capitalizado. Los que han conseguido las anotaciones para su equipo. Viaja la pelota. Puede venir aquí una nueva oportunidad para el equipo de dragones. El arquero cubre el esférico. No hay falta. Revienta todo el arquero hacia un costado. Ahí saque el lateral. Y mueve rápido el equipo de dragones. Lo tiene Abraham. El balón lo tiene el arquero. Y viene el despeje. La cobertura es de Arellano. Que juega en el centro con Jimmy. Que avanza. Ganó terreno. Cuidado ahí abanica. El defensa. Afortunadamente para él no tenía un rival. Cerca. Y el arquero viene a recoger el esférico. El balón lo tiene en saque lateral el equipo de dragones. Por el sector de la derecha. Los tres goles del equipo de Cojimalpa. Quizás se puedan considerar errores del arquero. Bueno, ya es criterio de cada quien de ustedes que nos están viendo. A través de esta transmisión. Pero también ha sido buena pegada. Ha sido que le pega bien al balón el equipo contrario. Y pues ahí está. Tres goles para el equipo de halcones. Ocho para el equipo de dragones. Y han sido también buenas anotaciones. Jugadas en conjunto. Disparos de media distancia. Jugadas individuales. Bastante, bastante. Un surtido rico de goles. El que hemos tenido este mediodía. Revienta aquí el equipo de halcones. El que viene a recoger el balón es Arellano. El bote es bravo. Y la recepción es muy buena de parte de Jeremy. Pero se rehace la defensa. Y el balón se va aquí por el sector de la derecha. Muy cerca de nosotros. Balón desviado. Es balón para los halcones. Ahí intentando hacer la jugada individual. El equipo de halcones. No hay un compañero en el área. Y el que revienta todo. No quiere saber nada. Es el número 30. Se quita Neto. Muy bien ahí la marca. Intentaba ahí el golpe. La carga por la espalda. No, no se la entrega. El defensa no hay contacto. El arquero salió bien y se queda con el esférico. El sombrerito de parte de Jimmy. Tiene bastantes metros por avanzar. Tratan de construir una jugada de pared. Pero lo que consiguen es un tiro de esquina. Prácticamente todo el equipo de dragones buscando un remate para buscar ampliar aún más. Este viaja a la pelota hasta el segundo poste. Todavía la tiene Arellano. El que le pega con la zurda. ¡Ay! Disparo demasiado peligroso de Jeremy. Pasó apenas rozando el poste. Esto se mantiene 8 a 3. Bastante peligroso ese contrarremate. Abraham con el pase filtrado. Hace el esfuerzo Brian. Número 22. El árbitro señala saque lateral para el equipo de halcones. Corta la defensa Abraham. Perdón, corta el ataque. Pedieron la falta. No se ponen de acuerdo los chicos de halcones. De halcones. Buena jugada aquí del número 12. El autor del tercer gol. Consigue un saque de manos. Revienta toda Kayimi. El balón se va. Señala el árbitro saque lateral. Para el equipo de halcones. Arellano. Arellano pelea. Ahí. Un disparo que se va. Apenas desviado. Hay tiro de esquina. Por la punta de la derecha. Tratamos de escuchar. Incluso a las voces de los mismos jugadores. Que se torna intenso. Se nota. Sí. Y es comprensible. Frustración de parte del equipo. De halcones. Porque no están saliendo las cosas. Como ellos quisieran. Y que no se meta además el pie. Tratar de que. Este partido. Se termine de la. De la mejor manera. Solamente. Que se dediquen a jugar fútbol. Y que no pase más. Ahí está. Lalo en la salida. Viene la presión del equipo de halcones. Salen tocando. El equipo de dragones. Levanta la bola. El camisa 12. Brian pelea. Sale el arquero. Se queda con el balón. Aquí revienta todo. Hay una falta. Se pedían un grito. Un foul. Un foul técnico. El que protestaba. Al final. El árbitro no hace caso de ello. Y decide marcar la falta ofensiva. Este es. Oso. La salida a Lalo. No quiere saber nada. Lalo. Y manda el balón al saque lateral. Regresa el equipo de dragones. Para colocarse bien en la saga defensiva. Viaja la pelota. Uy. Cuidado con ese. Con esa peinada y peligrosa. De parte de Diego. Y a dos tiempos Lalo. Que ya estaba haciendo su recorrido. Lo estaba sorprendiendo. Pero finalmente se queda con el esférico. Cubre ahí el esférico. El equipo de halcones. El árbitro hace sonar su silbato. Y marca una falta. Insistir. Y de ahí muchachos. El árbitro va a sacar una tarjeta. ¿Para quién? Para el número 27. Sí. Por las palabras. Altisonantes. Actitud antideportiva. Insistir. No hay necesidad de esto chicos. Esto es un partido de fútbol. La competencia ha sido buena. Se entiende que se calienta uno. Pero. Nunca perder esa actitud. De. De tener una buena actitud ante el deporte. Pidieron una mano. Es para los halcones esta bola. Revienta todo allá. El número 30. Oso. Otra vez saque de manos. Para el equipo de halcones. Aquí el árbitro detiene las acciones. Y hay una tarjeta amarilla. No alcanzamos a apreciar. ¿Para quién fue? Una tarjeta amarilla. No alcanzamos a apreciar. Pero bueno. Continúan las acciones. El arquero sale. Y se queda ahí con el esférico. Brian. Tratando de quitarse. Ahí a la marca. La triangulación. Ahí entre el equipo. De dragones. El balón no tiene Dorian. Y revienta todo. El defensa. Como puede. El disparo. Desviado. Y ahí saque de meta. Le puede pegar aquí. Dorian le pega. Y la manda muy, muy lejos. De la portería. El marcador hasta el momento. Es 8 goles para el equipo de dragones. 3 para el equipo de halcones. Guajimalpa. La mayoría de los goles. Cayeron en la primera mitad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se disputa el esférico. Revienta toda la saga de dragones. Y el árbitro cede acá. Un tiro de esquina a favor del equipo de dragones. Viaja la pelota. El remate que no llega. Todavía sigue el peligro. Revienta toda la defensa. Puede venir el contragolpe. Están prácticamente en mano a mano. Ahí está Diego. Controlaba de manera momentánea el esférico. Viene a apoyarlo. Jeremy cede saque lateral para el equipo de halcones. Hacia la cobertura. Y el número 12. Consigue saque de manos de nueva cuenta. Aquí el disparo rebotado del equipo de halcones. Puede venir el contragolpe de los dragones. Y el árbitro sale y se queda con el esférico. Ahí está el grito. Del director técnico de dragones. Pidiéndole a su equipo que no se echen para atrás. Que adelanten las líneas. Y ahí viene por el sector de la izquierda. El equipo de halcones Coajimalpa. Tratando de conseguir una jugada. Que los lleva a conseguir su cuarta anotación. Pero no prospera. Esto es saque lateral. Mueve el equipo de dragones por el medio campo. Trazo largo. No hay fuera de lugar. 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 Sale el arquero todavía. El peligro. No se pudo conseguir la novena anotación de parte de dragones. Esto culmina en saque lateral. Todavía el equipo de azul y blanco. Tiene el esférico. Se mete al área. Dorian tiene espacio. Pero le pega demasiado deseado. Incluso parece que lo mandó hasta el saque de manos. Efectivamente lo mandó a saque lateral. Un disparo demasiado deseado de Dorian. El balón no tiene Jimmy. Juega con Yoshi. De nueva cuenta Dorian. Va por el centro con Abraham. Le puede pegar el disparo. Y ahí está el gol. 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 Gol de Dorian. Gol de dragones. Esto se encuentra 9 a 3. Un marcador de verdad pues ya de escándalo se ve ya demasiado complicado que el equipo visitante pueda acercarse en el marcador porque de hecho no ha tenido oportunidades claras en este segundo tiempo a excepción del tercer gol. No han tenido más. E insistir el equipo de dragones tratando de mantener su estilo. De mantener la estrategia no renunciando al ataque. Y esto es saque lateral. Llegará a la decena de goles. Todavía hay tiempo. Vamos a verlo. Uy le intentaba pegar allá Jimmy. No puede hacer un buen contacto. Todavía se da la vuelta. Sigue el peligro. Este es Jeremy. Se apoya con Dorian. Buscaba la devolución. Demasiado largo. Jeremy todavía intentaba meter el balón al área. Consiguen un saque de manos. Dorian con el balón al área. Revienta toda la saga defensiva de los halcones. Tratando de construir allá una jugada de peligro. Puede venir aquí el mano a mano. Cuidado ahí con esa plancha. Diego sale airoso y sale con el balón controlado. Avanza. Arriba hacia el medio campo. Le ponen el freno de manera momentánea. Intenta aquí el equipo de halcones por el sector de la izquierda. Solamente está uno y hay cuatro elementos de dragones haciendo la cobertura. El balón al área. Cuidado ahí Lalo. Se da el rebote pero alcanza a quedarse con el esférico. Y mete el despeje. El arquero. Hacia donde no estaba nadie. Demasiado largo para el esfuerzo que estaba haciendo de manera momentánea. El camisa 19 Dorian. Aquí puede venir el disparo. Gol. Llegó el décimo. Jugada hasta la línea de fondo. Diagonal retrasada. Y es el décimo de dragones. Gol. Gol de los dragones. Esto ya está. 10. 10 a 3. Una buena jugada ya por el sector de la izquierda. La línea de la línea de fondo vino el pase retrasado y solamente tenía que empujarla a pesar del esfuerzo del arquero. Esto está 10 a 3. El equipo de dragones no renuncia. No renuncia al ataque. Aquí el árbitro va a asesorar su silbato. Está señalando saque lateral para el equipo de dragones. Cambio de juego lo tiene Abraham, lo tiene Abraham, lo tiene Abraham, lo tiene Abraham. Sale muy bien. La defensa haciendo el corte para evitar otro posible peligro. Mueve rápido Jeremy. El árbitro dice que no salió. Revienta todo el equipo de halcones. Cuidado aquí puede venir a velocidad. Diego la manda hasta el otro pueblo. Juega aquí en corto el equipo de halcones. Recupera Abraham. De nueva cuenta pierden de manera momentánea el esférico. Cuidado ahí se mete duro la pierna, pero no hay falta. Yoshi hace el cambio. Este es Brian. Hace el recorte. No hay fuera de lugar. Disparo que controla el arquero. Sin ningún inconveniente. Hay un silbatazo en el que se hace sonar. Es una falta a favor del equipo. Falta a favor del equipo de halcones. El trazo largo. Intentando aquí el camisa número 12. Allá viene el corte. Otro contragolpe más. Puede venir aquí para el equipo que funge como local. Uy, le pegó demasiado. Le pega demasiado abajo y el balón lo voló. Estamos prácticamente entrando a la parte final de este encuentro. El marcador es 10. Así es. 10 goles a favor de Dragones. 3 para el equipo de halcones Coajimalpa. Allá viene por el sector de la izquierda. Pedían una falta. El árbitro deja seguir la acción. Sale con el balón controlado de manera momentiana. Pero lo recupera Neto. Que tiene bastante espacio. Puede hacer el cambio de juego. Prefiere hacer una pausa. Hace el recorte. Ahora sí, con el cambio de juego. Rechaza la defensa. Todavía ahí ejerciendo la presión el equipo de dragones. Se mete Jeremy. Se sigue Jeremy. Pero le rebotaron el balón. Y esto es saque de meta. El balón lo tiene el equipo de dragones. El árbitro le dice, no hay tiempo para más. El partido se termina. Victoria contundente del equipo de dragones. 10 goles a 3 es la tercera jornada del torneo juvenil de soluciones deportivas. Con esto se termina y dragones se va como líder en solitario, como líder de grupo. En esa ocasión fue goleada, igual que hoy. Los que querían, tenían que venir a ganar, eran ellos. Esta es nuestra cancha. Y la intención era de ellos. Bien, ahora están como líderes del grupo. Ya se llegó a esta instancia final. De los rivales a los que se han enfrentado los dragones, ¿cuál sentiste el partido más complicado? ¿Y qué es lo que se tiene que corregir para ya la fase final? Bueno, en este torneo creo que es fácil. Es complicado que un equipo sea fácil, ¿no? Pero me parece que los del Barcelona fue el partido bastante duro, bastante apretado. El partido contra Villarreal también buen equipo. Sin embargo, bueno, unas imprecisiones del árbitro no permitieron que se llevara a cabo el partido como quisiéramos. Pero me parece que Barcelona es el rival a vencer. La verdad es que sí, como que sí calo un poquito. La verdad es que hay que reforzar ciertos aspectos del equipo. Y pues más que nada, llegar con las intenciones de jugar, más que nada. Tener más colocación, más que nada. O sea, en el campo de juego. Porque estábamos muy perdidos y yo también. Incluso hubo varias fallas. Dejé que botara mucho el balón. Pero más que eso, recepción y colocar bien el balón. Saber colocarnos también. Es la fecha 3 de este torneo de soluciones deportivas. Torneo juvenil. Y bueno, pues síganos a través de contacto informativo. También en la página de Dragones. En donde vean los resultados del torneo. Cómo quedó la tabla. También vamos a quedarnos a la espera de cómo quedó el partido. Entre la Academia del Barça y la Academia del Villarreal. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos despedimos por el momento. Gracias por sus comentarios. Hasta la próxima.